con solo verlo no se que nervio pero quiero un criopéctico me duele carito de fumar acá tengo más duro que la cresta me toco ir durísimo eso quiero me tinta la raja la voy a dar acá gracias pero cuando estoy haciendo fumar no se yo creo que tengo algún mini desgarros ni cada uno tengo un desgarros pero quizá algo pequeño que me duele mucho porque aparte siempre entreno entonces como me va a doler porque a veces los músculos duelen pero cuando uno no está acostumbrado a entrenar y aparte solamente el izquierdo cuando lo tengo tieso habla ese chileno que no entiende nada no hago un... hablo muy normal intentaré hablar un lenguaje más común discurriente me duele huele carito huele carito huele carito huele carito huele carito huele carito Tanta gente. Ay, muy legal. Estoy más tiesa. Creo que te he visto antes. ¿Dónde? De Chile. Vivo en Santiago. Bueno, odio con mi vida la piscola, la odio. Me gusta el whisky, pero me gusta de miel. Me encanta, me encanta el honey. ¿Cómo lo pasaste en el carrete? Como lo yo, o sea, como lo yo. El cumpleaños estuvo bueno porque había comida. Estaba muy rico, porque había asado y todo. Comía entraña. Pero después me fui a un disco, que es a la gente, y malísimo. Muy malo. Estaba lleno porque solamente habían abierto una parte y no, verás que no me ha atado. Me ha atado, güey. Había gente de mi edad y más chica. ¿Cuánto entrenas a la semana? ¿Entre 5 y 6? El vino, no me gusta el vino. Se supone que el vino es como un gusto adquirido, ¿no? Quizás me guste cuando sea mayor. Pero ahora no. O sea, me gusta la sangría. Lo único que podría ser más cercano. Y del pisco al pisco sour igual me gusta. Depende de cómo lo preparen. El fernet. No me acuerdo usarlo, pero lo probé una vez nuevo. Tengo 21. Tengo 21. Oye, me duele el pisco, güey. Tengo piscosa, güey, chileno, peruano. Obvio que chileno. Es que el peruano es muy fuerte. No comas tanto pan, ni prefieres pan integral. Migue tus porciones. Obviamente tampoco restringirte de todo, pero... Me di las porciones, no me... Tengo unos lentes que son con... Palos... Palos celulares. Ayúdame, por favor. Siempre me... ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasó? Voy al gimnasio. Ya. Tengo... ¿Dónde voy? Me duele el celular. Una vez me... Me hicieron canje. Pero nunca los usé. El pollo. El manzana verde también lo probó. Pero creo que me gusta más el honey. A ver. Con razón, no me los ponía. No me gusta. Quizás son muy grandes. Como que... No sé. No me gusta que me tapen las cejas. Me veo extraña. No me gusta. Ya. Me duele el ojo. Mira, calma. Pero los de ella son distintos. Ay, no sé, gente. Están borrosos, creo. No, qué. Me veo mal. No, qué. Me veo mal. No, qué. No, qué. Es que me duele el ojo. No me importa si no les gusta. Pero me... Me están ardiendo. Llevo muchas horas en... Las pantallas. No puedo hacer más o menos. No puedo hacer más o menos. No puedo hacer más o menos. Pero volvemos a ver. No puedo hacer más o menos.